Esto es nada más que una de las tantas actividades que se van a desarrollar a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, desde distintos organismos, de distintas ONG, instituciones, desde los distintos espacios políticos. Creo que eso es lo que tenemos que destacar, más allá del tipo de actividad, es que en esta semana, porque ya no es el 8 de marzo, sino que es la semana y es el mes de la mujer, cómo se ha ido instalando este debate, esta concientización con respecto a la lucha de las mujeres por la igualdad, nada más y nada menos. Justo en esta época diputada, en donde se reivindican todos los derechos de la mujer, la situación la llevo al ámbito político de la concejal de Icaño, Ivana Ferreira, que no puede asumir aún su banca en el Consejo Deliberante. La verdad que es un hecho que no se puede entender desde lo político y desde lo institucional, y tampoco, obviamente, desde una cuestión de género. La concejala Ivana Ferreira de Icaño, ella ganó por el voto popular su banca en el Consejo Deliberante, y por razones que no se pueden entender, ni tienen ningún tipo de explicación, hasta el día de hoy, ya ha pasado más de un año, un año y medio, no ha podido acceder a la banca, a pesar que también tiene un fallo de la justicia que la favorece a ella para revertir esta situación. Asumió el suplente, ella no lo puede hacer. Yo creo que se está cometiendo, es un hecho de violencia política realmente, sin lugar a dudas, y no deben ocurrir estas cosas, porque ponen en peligro la institucionalidad, en este caso de lo que es un Consejo Deliberante, porque ella no puede cumplir con el trabajo, con la responsabilidad que le delegó la gente que la eligió. Por eso creo que todos tenemos que instar a los organismos responsables a que esta situación se revierta, porque no estamos dando un ejemplo a la sociedad, a la sociedad que después nos elige o no nos elige en esta situación.